El Centro Cultural Padre Manuel acogió la entrega de titulaciones para los alumnos de los talleres municipales gratuitos. La concejal adscrita en la Delegación de Bienestar Social, Begoña Ortiz, felicitó a los jóvenes por el esfuerzo y dio la bienvenida a otros 28 alumnos que ya han comenzado los talleres en su segunda edición. Las clases se prolongarán durante tres meses en los que se impartirán 250 horas de clases teóricas prácticas. El Ayuntamiento ofrece cada año tres ediciones de estos talleres de jardinería, albañilería, fontanería y electricidad. Finaliza el último curso del año 2018 y damos la bienvenida al primer taller del año 2019. Son jóvenes de 16 a 25 años, los talleres van dirigidos para aquellos alumnos que han abandonado los estudios o los que han terminado y quieren seguir formándose. Es una manera de insertarlos laboralmente y apostamos mucho por ello. Ahora tenemos 24, tenemos 16 alumnos del curso de jardinería y 12 de albañilería y fontanería. Y el año pasado tuvimos un total de 84 alumnos. La verdad es que estamos muy contentos con los resultados obtenidos. Una oportunidad de acceder al mercado laboral gracias a este proyecto profesional que además les ha dado la oportunidad de relacionarse socialmente y disfrutar a la vez que se forman. Yo he hecho el de electricidad, albañilería y fontanería, uno de 240 horas. Y hoy al final, después de terminar el curso, nos entregan los diplomas ya, el último día. He aprendido mucho, la verdad, se hacen nuevas amistades y la verdad que me lo he pasado y me lo he pasado bien, lo he disfrutado y he aprendido cosas. Ir echando currículo un poco y buscar trabajo, toca moverse ahora. Las prácticas las realizan las empresas concesionarias de los diferentes servicios municipales. Una novedad que se puso en marcha hace dos años y que permite a los alumnos tomar contacto real con el mundo laboral y aprender a solventar las incidencias y situaciones reales que se suelen presentar en el desempeño de su profesión. Las clases las imparten, la teórica la damos en el centro de formación de Cana de Figueroa y luego tenemos prácticas en la calle. Este año, el primer trimestre, vamos a dedicarlo al taller de jardinería, se van a meter en los centros escolares y van a hacer el mantenimiento de los jardines. Y el taller de arbañilería y fontanería, pues la primera práctica la vamos a hacer en el comedor social de MAUS, gracias a la colaboración del Rotary Club que nos han donado una serie de materiales. Este año los alumnos que participen en el taller de jardinería obtendrán también el título de manipulador de productos fitosanitarios. Los jóvenes también reciben orientación para la búsqueda de empleo y charlas informativas sobre prevención de drogas, riesgos laborales e incendios. Todo ello se complementa con actividades lúdicas y deportivas para que entre ellos se forme un grupo de amigos. La inscripción a estos talleres es totalmente gratuita y está abierta durante todo el año. Los jóvenes de 16 a 25 años pueden formalizar su solicitud en la Delegación de Servicios Sociales ubicada en la calle Severo Ochoa.